Te tocaste, te reíste cuando pensaste que no me iba a brincar la pared. Eso es para ti, Trump. Tengo aquí una amigaza que es Fran. Yo te voy a pedir permiso de decirte Fran. Sí, porque en una entrevista yo escuché que no te gusta mucho que te digan Yuridia o... Pues es tu nombre, ¿verdad? Pues es mi nombre artístico, me lo pusieron y yo no pude decir nada al respecto. Pero, lo chido, cuando te ponen otro nombre es que puedes elegir y pues ella es Francisca y le gusta que sus cuates, amigos, y pues ya, me creo. A mí me dicen Fran, Francis, Frankie. Yuya, Yuiz. Yuyita, la Yuya, así me decía mi abuelo que medía como siete metros. No. Era muy alto, así como yo, y me decía Yuya. Yuya. ¿Hacías travesuras? Te decía que, Yuya, ven para acá. Yo nunca me metí en problemas, no me lo vas a creer. Nadie me cree esto, pero nunca me metí en problemas y... Y nunca, o sea, yo no supe lo que significaba que tus papás te dijeran todo el nombre completo cuando se enojaba. Yuya, ven para acá, ¿no? Soy un ángel. Ya se creyó lo de ángel, aparte de la voz. Pero sí, tienes como que fama de que eres bien rebelde y yo quiero defenderte. No es que seas rebelde, sino que esa mujer es muy Fran, como su nombre, Franca. I am. Yes, and I like that, because a lot of people over here, pues no, no, este, no son así, no son francas, no son reales, entonces... ¿Estás tratando de insinuar que son fake? Um... Oye, Fran, ya cuéntame, cuéntame de esta etapa, que a mí me encanta porque te ves diferente, te tienen bien feliz, y pues con este disco, vente para acá, Matías. No, no quieres salir. No, me encanta, de verdad, no sé, te noto diferente, en otras ocasiones había visto entrevistas y otras cosas y pues no... Y hablaba así, ¿no? Y ahora como que te ríes. Me pegan, en mi casa me pegan. Lo dijo ella. En mi casa me pegan. Y ahora andas muy feliz, muy contenta, y pues tu disco está increíble, entonces I like this, this, Yurita. El disco está increíble, de verdad, sí está increíble. Si no han escuchado mi disco 6, que está en iTunes y donde tú quieras, quieres irte a Tepito, también puedes ir. No, no a la piratería. No, no a la piratería, no a la Tepito, no, no es verdad. Este disco es para las mujeres, y pues esta muchachona nos canta así para que saquemos el de, por favor. ¡Qué bueno que volviste! Sí, así es que la canto en el coche, y yo así de, para decirte que no, 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 no. En realidad nos llegan, oye, cortavenas full. Está cortavenas, y sí, y creo que casi todas las canciones del disco son así. Entonces, si se quieren desahogar, si les pasó algo terrible con su novio o su marido, vayan por ese disco, por favor, y pónganlo en el auto. Todas las van a cantar. Except One, que es de amor, y es la que le compuso al novio, Matías. Es la única canción de amor que hay, y fue porque me inspiró Matías Aranda. Fue todo el nombre, wey. Matías Aranda. Ya sé yo, Matías. Para que lo busquen. Se le estaba dando miedo. Me da vergüenza, nunca había visto este lado de él, que me da pena que hablen de él. Oye, pero la tienes feliz. Feliz. We want to keep her like this, ¿ok? Así que, para que escriba más canciones de amor. Le salen muy bien las de desamor, pero bueno, necesitamos más canciones de amor. Oye, ¿y qué es lo más padre de andar con el novio? ¿Te lo llevas de gira por todo Estados Unidos? No, él va a donde él puede y... Pero cuando yo le digo, también. No, no es cierto. Y aparte te dan los cuartos así increíbles, ¿no? Y tú así como que, no me manches, y estoy sola, qué horror. Tú pensarías que me dan los cuartos más increíbles. Pero he visto cada cosa, de verdad. A veces ni me toca cuarto, a veces duermo en una camioneta. No, mentira. Te lo juro. Te lo juro. Pero sea el cuarto que sea, o sea, quiero compañía. Sí, es importante tener a mi cariñito. Thank you, Matías, por hacerle compañía a esta mujer y tenerla feliz. Que, by the way, se lo ganó a otra con una canción. Take that. Como la béisbol. Escuchen el disco 6, apréndanse las canciones, porque obviamente no pueden ir a un concierto y no saberse las canciones que van a hacer. Te equivocaste. I soy fan, güey. Te reíste cuando... Así voy a cantar ahora. Cuando hablamos de grandarme. Eso es para ti, Trump. Yo quiero... ¡Ah! Te equivocaste. Te reíste cuando pensaste que no me iba a brincar la pared. ¡Ahí quedó! ¡Ahí queda!